Queridos amigos, cuando le dije el título a Carlos, a Carlos Guerra, se lo dije ya correcto, cuando Carlos Pérez me pinchaba para que le diera el título y no salía ningún título y al final le dije, mira, entre cacerolas anda Dios, y no eran las cacerolas, eran los pucheros, Santa Teresa decía puchero, pero me salió cacerolas. Pero bueno, como no tenemos problemas con los idiomas, pues pucheros o cacerolas es lo mismo. Así que este es el título que yo pensé que iba a dar, porque en realidad es el mensaje que quería dar. Hablamos de la mística en la sabiduría perenne y pensando, pensando, me salió como del alma, pero bueno, la mística, pero es que entre cucheros anda Dios, como decía Teresa. Entonces he estado preparando esta charla durante bastantes semanas y he recogido muchas ideas, todas eran muy buenas. Y lo que voy a deciros hoy es un compendio de unas cuantas de las ideas que he ido encontrando a lo largo de la preparación de esta charla. Son palabras tan sabias de diversos autores que creo que vale la pena reflexionar sobre ellas y también deseo hacerlas mías. Ojalá las pudiera haber dicho yo, pero bueno, tenemos que aprovechar la sabiduría de los demás, ¿no? Entonces, Raquel, ¿le das la vuelta a la pizarra esta, por favor? Mira, en la pizarra, Raquel se reía de mí porque decía, mira, gira yo atrás, gira tú. Eso es, es simplemente para que, es la línea de exposición que vamos a seguir. Son seis puntos y la conclusión, para que sepáis a dónde estamos y cuánto falta ya para que ésta se calle. Ya. Entonces empezaremos con la sabiduría perenne. Para hablar de la sabiduría perenne es necesario abordar las corrientes de pensamiento de las doctrinas que, desde siempre, han alimentado la mente de la humanidad en las líneas de los principios éticos que gobiernan la conducta humana. Esta sabiduría perenne nos fue transmitida a la humanidad hace 18 millones de años por los manasaputras. Y podemos considerar que esa sabiduría es el núcleo de toda teosofía, la más universal. De ella surgen todas las corrientes diferentes en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y son esas doctrinas las que han dado al mundo sus creencias, sus religiones, sus filosofías, su arte, sus códigos éticos. Y que han adaptado la teosofía o sabiduría perenne al lenguaje del momento y a las necesidades de cada momento. Todas las tradiciones a lo largo de la historia de la humanidad tienen su fuente en la única tradición eterna. Por lo que está claro que las ideas básicas son las mismas para todas ellas. Detrás de las literaturas exotéricas de todas y cada una de esas grandes religiones y filosofías, hay un núcleo de enseñanza más mística, que en realidad es la sustancia real, oculta y revestida por el velo literario exotérico o externo. Tenemos ejemplos humanos de grandes sabios y de grandes genios, que son los que han contribuido a construir los anales de la historia de la humanidad. Ellos nos insuflan coraje y nos muestran que nosotros también podemos hacerlo. Si ellos lo han hecho siendo como son hijos de hombre, también nosotros lo podemos lograr ejerciendo en nosotros las mismas facultades que desarrollaron esas grandes figuras de la historia humana. Esos seres humanos, genios o extraordinarios, son señales que nos indican el camino místico que conduce a las montañas del espíritu. Y sus vidas son un ejemplo perenne para todos nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que recorrer ese camino. Y somos nosotros los que debemos hacer nuestros propios juicios y atenernos a ellos. Somos nosotros los que debemos crecer ejercitando esos poderes. Y con cada ejercicio, el discernimiento se convertirá en más agudo y el juicio será más seguro y la luz será más brillante. Mediante el ejercicio del juicio y el discernimiento, tanto el juicio como el discernimiento se fortalecen. Es decir, que a medida que se ejercitan, se van fortaleciendo. Si no ejercemos nuestro propio derecho divino de juicio espiritual e intelectual, entonces cada vez nos iremos debilitando más. Y es mediante ese ejercicio que vamos a evolucionar. Los sabios de los tiempos antiguos dejaron registro de las enseñanzas internas de las religiones de las gentes con las que convivían. Y esta enseñanza interna era la filosofía esotérica, era la teosofía de aquel momento. En India, en el Hindostan, encontramos esa teosofía en los Upanishads, que es una parte de la literatura védica. La palabra en sí implica doctrina secreta o enseñanza secreta. A partir de los Upanishads y de otras partes de la literatura védica, surge la Vedanta, que es una palabra sánscrita compuesta y que significa el final o la terminación del Veda, es decir, de la instrucción en la exposición definitiva y más perfecta del significado de los principios védicos. En la Antigua Grecia teníamos las escuelas mistéricas y la teosofía de la Antigua Grecia se mantenía muy en secreto. Había diferentes maestros que enseñaban a sus discípulos y unos de estos discípulos eran Platón y Pitágoras. Pitágoras primero, Platón después. Esta teosofía más o menos fue esbozada después, posteriormente, en el neoplatonismo y que representa realmente las enseñanzas internas de Pitágoras y de Platón, el sentido interno de las doctrinas místicas de los poemas pórficos. Después tenemos la teosofía de Egipto, de la que nos queda poca cosa, pero que la podemos encontrar en el Libro de los Muertos. De la América antigua, de la América precolombina, de los incas y de los mayas, no tenemos casi nada. Y de la Antigua Europa nos quedan prácticamente solo algunas reminiscencias de los edas escandinavos y de los libros germánicos de la Alta Germania y de los anglos-lapones, esas escrituras místicas que ellos tenían. Pero si comparamos las doctrinas contenidas en los Upanishads, el Libro de los Muertos, la filosofía neoplatónica, los edas escandinavos y otras tradiciones, puede verse que todas tienen una base común, un fundamento y una verdad común. En diferentes épocas se enseña la misma verdad utilizando palabras diferentes, imágenes diferentes y metáforas. Pero debajo de esas palabras diferentes y de esas imágenes diferentes, debajo de las superficies, siempre hay la antigua doctrina, la sabiduría secreta. Y hasta ahora, esa suprema doctrina secreta o sabiduría sagrada se ha comunicado siempre oculta a través de estas metáforas, de narraciones exotéricas, historias, mitos, leyendas, siempre por medio de metáforas o de parábolas. La teosofía de los judíos se encarna en lo que posteriormente se llama la Kábala. Que es la doctrina tradicional transmitida y recibida por intermedio de los profetas y de los sabios judíos. Así que la enseñanza tradicional de los sabios, tanto entre los judíos como en el cristianismo y en otras tradiciones, contiene el esbozo de todo el principio fundamental o enseñanza que nos da la doctrina secreta que nos transmitió Maham Blavatsky. Esta doctrina secreta de Elena Blavatsky presenta la enseñanza que en todos los tiempos se ha mantenido secreta y esotérica. Llega el momento en el que ella lo da al mundo, a pesar de que algunos de sus compañeros consideraban que eran unas enseñanzas para las cuales la humanidad no estaba todavía preparada, pero ella, sin embargo, la dio, la entregó y puede demostrarse que las religiones mundiales del pasado y del presente han dimanado de ellas. Las de India, las de la América prehispánica, las de Europa, antes de los paganos, todas las leyendas, los mitos, los cuentos de hadas, que también pueden verse ejemplificados por las enseñanzas de los heras que ya hemos mencionado y de las épicas anglosajonas. Todas estas grandes obras emanan en su origen de la sabiduría secreta a la que Maham Blavatsky ha dado cuerpo y ha esbozado en su obra maestra la doctrina secreta. Esta obra es un compendio de verdades esotéricas encarnadas en esta vasta colección de enseñanzas que ella nos dio y en ella Blavatsky intenta recuperar un esbozo raramente en detalle, son pinceladas, de algunos principios fundamentales de aquella doctrina arcaica que es la misma en todo el mundo, que es la misma en todos los tiempos. Interpretada de distinta forma por varios hombres en varias naciones. Repito, para que quede muy claro, lo he dicho tres veces porque quiero que realmente entendamos esto. Blavatsky abre su obra enunciando tres proposiciones fundamentales y se verá que sus postulados siempre unifican y nunca separan. Y se verá al mismo tiempo que los seres humanos somos en realidad chispas del corazón del ser, de ese fuego central de la vida universal. A las tres proposiciones podemos llamarlas una sinopsis del sistema entero de la filosofía esotérica. Son un resumen del razonamiento religioso y filosófico del alma humana, que viene de tiempos que se pierden en una antigüedad desconocida. Se nos enseña que existe en el hombre un vínculo con lo indecible, una conexión, un hilo, un cordón, una comunicación que se extiende desde lo que llamamos eso o aquello con mayúsculas hacia la conciencia interna y ese vínculo es el mismo corazón del ser. Surge en ese principio que es suprasensorial, en ese misterio indecible que Blavatsky define en la primera proposición fundamental como estando por encima de la mente humana, por encima de nuestras capacidades para comprenderlo. Pero convirtiéndonos en uno con ese vínculo es como podremos trascender los poderes del intelecto humano ordinario y alcanzar el todo, esforzándonos siempre más arriba, siempre hacia eso que es indecible, ese todo que ya sabemos que es lo oculto de lo oculto, la vida de la vida, la verdad de la verdad, aunque está más allá del poder humano para expresarlo en palabras o más allá del pensamiento humano para poder imaginarlo. Hasta aquí la primera parte y vamos a ver ahora un poco hablar de misticismo frente a espiritualidad. La palabra misticismo, su origen etimológico, viene del griego y viene de la palabra misticos, que se puede traducir por místico o que se puede traducir como relativo a los misterios y está compuesta del verbo myen, que es sinónimo de iniciar en los misterios, de un sufijo, el tes, que se utiliza para indicar que es el agente, el agente, el que lo realiza y el sufijo ikos, que significa relativo a, es decir, es relativo a los misterios. Y el término tiene varios usos según el contexto en el que se encuentre. Por lo tanto, tanto en los diccionarios como en otras fuentes encontramos definiciones que vienen a decir básicamente lo mismo. Místico se aplica a lo que envuelve misterio o una razón oculta, se aplica a la persona que se dedica a la contemplación de Dios y de las cosas divinas. Y el misticismo es un estado de perfección religiosa, un estado fuera de lo ordinario, que consiste en una unión inefable del alma con Dios a través del amor y que va acompañado accidentalmente, a veces, no siempre, de éxtasis y de revelaciones. Por lo tanto, el misticismo es esa doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad en una visión intuitiva y a veces en un éxtasis. El misticismo es la sensación que surge del convencimiento de que se ha establecido esa unión directa entre nosotros y Dios dentro de la vía estética. Y en el misticismo se trata de seguir el camino interior. En general, se entiende que un místico es alguien que ve a través de un velo. Pero en realidad, no se trata de ver a través del velo. Se trata de percibir detrás del velo, más allá del velo. No a través del velo, sino traspasarlo y ver desde el otro lado. Se puede entender como el camino de los místicos que conduce a la unión espiritual con Dios y como lo relativo a lo místico o a lo trascendente o a lo que no pertenece al mundo. Lo místico es aquello que está vinculado con lo divino y con lo espiritual. Pero los místicos de verdad no vayamos a pensar que son personas que ponen los ojos en blanco y se van de este mundo. Los místicos de verdad son gente de obra y gente de acción, no de discurso o de teoría. Luego hablaremos de los místicos, de los grandes místicos que conocemos en Occidente. Teresa de Jesús, una de las grandes místicas, desde luego, teoría nada, todo acción. Era un poder interno que la hacía actuar constantemente. Y esa es una característica que podemos aplicar a todos los grandes místicos que conocemos. En todo lo que nos transmiten los libros existe un núcleo de enseñanza más mística que es la verdadera sustancia y que a menudo está revestida y, por lo tanto, oculta por el velo literario externo. Sin embargo, con el desarrollo del discernimiento se puede llegar a ese núcleo místico de las enseñanzas. Y frente al misticismo o la mística tenemos la espiritualidad que, por otro lado, se ha definido tradicionalmente como un proceso de transformación personal de acuerdo con los ideales religiosos. A partir del siglo XIX la espiritualidad a menudo se separa de la religión y se orienta más hacia la experiencia subjetiva y este crecimiento psicológico. Puede referirse la espiritualidad a cualquier tipo de actividad que ilumine o a cualquier experiencia maravillosa pero sin que exista una sola definición ampliamente aceptada. La verdad es que si buscáis en internet espiritualidad ya veréis todo lo que sale que es muchísimo. Y la gente, bueno, no sé. Supongo que cualquier interpretación individual es válida. Según algunos autores el significado tradicional de la espiritualidad es un proceso de reformación de regeneración y nos suena porque Rada Burnier hablaba de la regeneración constantemente de la regeneración humana, ¿verdad? Este, el objetivo que tiene es recuperar la forma original del hombre el hombre a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen original es la que algunos autores dicen que sería recuperar eso sería la espiritualidad. Y para conseguir esto para conseguir esta transformación se fija en un molde ideal que representa la forma original. Y, por ejemplo, para el judaísmo la encontraríamos en la Torah o para el cristianismo la encontraríamos en la figura de Cristo. Para los budistas o en el budismo lo encontraríamos en Siddhartha Gautama, por ejemplo, o en el Islam se podría encontrar en el Corán también. Hoy en día se trata más de una experiencia subjetiva que sigue implicando un proceso de transformación pero en un contexto que no tiene por qué ser religioso, que no tiene por qué estar incluido dentro de una institución religiosa organizada. Algunos lo llaman ser espiritual pero no religioso. Y esta es una idea interesante. En cualquier caso, lo que hace la persona espiritual es buscar un sentido a su vida y reflexionar sobre su existencia. Y puede incluso incorporar la meditación y unos valores que le ayuden a esa búsqueda del significado. Pero la espiritualidad no se puede medir, no es medible, ni se puede localizar. No podemos decir está aquí en el corazón o en la mente o en el estómago o no sé dónde. Para algunos es un sentimiento y para otros es una clase de pensamiento o el inconsciente y para otros puede ser una dimensión del ser, el alma, por ejemplo. En la parte 3 me gustaría hablar del yoga y de la mística del yoga porque veis que he puesto ¿es el yoga algo místico? Porque cuando hablamos de yoga en Occidente normalmente pensamos en las cinco clases de yoga que hay o que conocemos. ¿Cuáles son estas escuelas de yoga? La más simple es el jata yoga. El jata yoga es el yoga del entrenamiento físico y psicológico que se ocupa casi totalmente del cuerpo y de la mente inferior. Luego tenemos el karma yoga que es el yoga de la acción. Me perdonarán los expertos en yoga. Yo digo lo que me ha llamado la atención de lo que he buscado. Es posible que diga alguna barbaridad pero bueno ya me no miro a nadie pero ya me corregiréis. El segundo yoga sería el karma yoga que es el yoga de acción. El tercero sería el bhakti yoga que es el yoga de la devoción y del amor. En cuarto lugar tendríamos el shnana yoga que es el yoga de la sabiduría o del conocimiento o del estudio. Y el quinto sería el raja yoga que es el yoga del esfuerzo por alcanzar la unión con el dios interno. Más místico que esto. El yoga de la disciplina. Pero podríamos hablar de una disciplina más a la que podríamos llamarla el yoga teosófico que sería el brahma yoga que es el yoga del espíritu que en la práctica incluye los otros cinco y sería la disciplina más completa. Tendemos a pensar que es en India donde solo conocen ese único sitio donde se sabe se conoce bien el yoga referido a la disciplina al entrenamiento para alcanzar esa unión consciente con el dios interno con el buda interno y con el cristo inmanente o se le llame lo que se le llame es igual pero si repasamos y pensamos un poco pensemos en el karma yoga por ejemplo algo de esta forma de disciplina la conocemos desde hace muchos siglos en la idea cristiana como la salvación por las obras o es un entrenamiento bien conocido en la disciplina cristiana el bhakti yoga que se conoce como la salvación por la devoción o por el amor o por la entrega exactamente las mismas cosas en las que el hindú y el teósofo se refieren con estas palabras y que sugieren y surgieron espontáneamente en el corazón del cristianismo igual como lo hicieron en India o en el Hindustán o en cualquier otro país pensemos por ejemplo en el adiestramiento de los estoicos estos y otros son todos diferentes tipos de yoga y en en las épocas determinadas no les llamaban yoga con esta palabra este es el término sánscrito del Hindustán pero está claro que las disciplinas eran conocidas los cristianos la llamaban salvación los hindúes la llamaban unión pero la disciplina oculta teosófica las comprende todas porque todos estos diferentes tipos de adiestramiento o unión se corresponden con los cinco tipos principales de mente o psicología humana algunos hombres encuentran la salvación en las obras por usar el término cristiano otros en el amor o en la devoción otros en la teología o en pensamientos elevados incluso el cristianismo especialmente en los monasterios ahora ya supongo que no pero ha conocido en el pasado una especie de hatha yoga con un entrenamiento fisiológico feroz los en fin las parcelaciones el filicio eran todo prácticas de mortificación y de abnegación ¿para qué? para controlar y para subordinar las pasiones inferiores y el cuerpo y el hombre estos ejemplos típicos del hatha yoga son del hatha yoga del tipo más inferior sin embargo cuando un hombre tiene el tipo de mente que lo conducirá al entreno al entreno de la vida interna no necesita practicar respiraciones posturas fragilaciones torturas o lo que sea sabemos que para cumplir con nuestro deber debemos trabajar con reverencia debemos dedicarnos al deber y al esfuerzo en las cosas más simples y esto es el karma yoga debemos controlar el cuerpo desde dentro así como nuestros impulsos psíquicos y nuestras emociones y mantener el cuerpo limpio y sano para que sea un instrumento adecuado del espíritu humano y del alma humana este es el verdadero jatha yoga de la misma manera sabemos que para cumplir nuestro deber con nosotros mismos y con nuestros semejantes y con el movimiento al que nos estamos dedicando debemos aprender a entregarnos con devoción y con amor absoluto al objetivo sublime y esto es bhakti yoga para comprender la vida que nos rodea y a nuestros semejantes y a nosotros mismos y las gloriosas verdades de las leyes de la naturaleza sobre las que se construye la naturaleza misma debemos estudiar intelectualmente la sabiduría sublime de Dios y esto es shnana yoga también sabemos que para practicar todos estos yogas inferiores debemos despertar el sentimiento de amor por la autodisciplina encontrando una alegría un gozo maravilloso en el hecho de que podemos controlarnos a nosotros mismos de que somos seres humanos que nos esforzamos por ser dueños de nosotros mismos y no esclavo y no hay que darle más vueltas a esta idea miren al que puede controlarse y miren al que no puede controlarse amo o esclavo el yoga bien entendido es lo que podríamos llamar el entrenamiento moral espiritual intelectual psíquico y oculto que tiene el teósofo cuando es digno de ese nombre por supuesto cuando simplemente acepta la filosofía porque le gusta le atrae porque piensa que es lógica y fina simplemente es lo que pitágoras y los grandes hombres de su escuela llamaban akut akutmati koi es decir el oyente el yoga final el sexto el brahma yoga significa tomar todo lo mejor de las formas inferiores de yoga de las que acabamos de hablar unificarlas en una sola y llevarlas todas hacia arriba e incrustarlas en el espíritu interno hacia arriba o hacia adentro da igual incrustarlas en el espíritu interno el pensamiento las emociones y el deseo se fijan como una bandera clavada en un mástil que no podemos arriar ese es el brahma yoga es la unión con brahma el espíritu con el atman y me gustaría señalar una cosa más todo el yoga de la india es disciplina como ya os he dicho son métodos de entrenamiento y estos surgen principalmente en el pensamiento clave contenido en lo que los hindúes llamaban el verso más grande que es la gayatri el verso más grande está dentro de la literatura védica de los vedas la gayatri el rik veda es el principal de los vedas el veda principal y los hindúes consideran reverentemente estas dos líneas de la gayatri como el corazón del rik veda no lo voy a pronunciar porque es no lo sé hacer pero sí que os voy a dar la traducción un poco parafraseada de esta gayatri que dice es una oración que los hindúes recitan por la mañana al levantarse al ducharse al ir al trabajo al comer a media tarde antes de acostarse está constantemente dentro del espíritu de los hindúes y la traducción viene a decir esto que esa elevada alma interior del sol de Dios una los pensamientos de nosotros sus vástagos y nos impulse a esa unión la unión de lo inferior con lo superior del individuo con el espíritu del hombre y con la divinidad lo voy a repetir que esa elevada alma interior del sol de Dios una los pensamientos de nosotros sus vástagos y nos impulse a esa unión la unión de lo inferior con lo superior del individuo con el espíritu del hombre con la divinidad cuando esta unión o yoga se logra entonces tenemos los casos de dioses hombres o de hombres dioses Jesús el avatar Krishna Gautama el Buda y todos los demás Budas etcétera ha habido cientos cuando esta unión es menos completa entonces tenemos a los grandes maestros a los maharmas que son un poco menos grandes que los que acabamos de mencionar pero que también son grandes y de esta única frase de este único yoga del Rig Veda surge toda la filosofía y la religión y la ciencia oculta de la India Arcaica todos los sistemas de entrenamiento mediante los cuales los hombres han tratado de aliar esa chispa solar divina con ellos mismos para convertirse en una unión individualizada con el espíritu cósmico primero con el padre sol y después con el espíritu universal para ellos nada estaba divorciado de la divinidad cada átomo cada piedra cada animal cada hombre cada leva o dios fuera lo que fuera alto o bajo o intermedio cada uno de ellos es hijo del corazón cósmico del ser hijo del corazón cósmico del ser con mayúscula y puede elevarse gradualmente más y más hacia esa unión autoconsciente con eso o aquello como le queramos llamar el yoga la unión por lo tanto el yoga es entrenamiento y disciplina mediante la cual se puede alcanzar la más sagrada de todas las posibilidades humanas ¿cuál es? la más sagrada de todas las posibilidades humanas el crecimiento y la expansión desde la condición de humano hacia la divinidad lo que en lo más elevado ya somos simplemente nos convertimos en nuestro yo más elevado eso es el yoga logrado cuando Jesús dice yo y mi padre somos lo mismo o somos uno cualquier Cristo lo dice cualquier Buda dirá lo mismo cuando se comprende la profunda sabiduría que hay detrás no hay ningún resto de egoísmo en ello es el espíritu hablando a través de los labios de la devoción del hombre cuarta parte el altruismo cuando se oye o se lee sobre el altruismo solemos pensar bueno esto no va conmigo es una cosa muy deseable a seguir pero es muy poco práctica bueno se puede llegar a la conclusión de que ser altruista de manera espontánea no es inherente a la característica de los seres humanos pero esta suposición es totalmente infundada en la naturaleza miremos o entendemos siempre vemos que el individuo que trabaja solo para sí mismo está desamparado y en todos los grandes reinos del universo lo que encontramos en todas partes ¿qué es? es la unión de esfuerzo es la cooperación entre seres vivientes las hormigas las abejas miremos el reino de la naturaleza siempre hay cooperación cualquier cosa que vaya en contra de esta ley fundamental del universo ¿cuál es la ley fundamental del universo? la unidad en la acción acuérdense ese ejemplo que Blavatsky explicaba y decía coge un palo intenta romperlo y se te romperá coge dos palos y se te romperán pero coge un manojo de palos intenta romperlos cuando están juntos es imposible porque la unión los hace irrompibles es la unidad en la acción y todo lo que vaya en contra de esta ley fundamental del universo produce desarmonía produce lucha y lo que en nuestros propios cuerpos llamamos enfermedad la salud es aquella condición de la estructura corporal en la que todas las partes trabajan para un fin común en lo que podemos llamar unión no podemos ver un solo caso en que el puro interés personal haya producido algo cuando consultamos a la naturaleza en todos sus reinos solo encontramos la unidad de trabajo producida por multitudes de individuos que cooperan para un fin común y que es esto sino altruismo altruismo es la palabra que damos a este hecho cuando vemos su significado ético y este significado no es diferente de lo que vemos en el mundo físico el altruismo nos refiere el uno trabajando para el todo esa ley fundamental de la naturaleza en todas sus grandes estructuras y el todo como guardián y escudo y campo de esfuerzo del uno piensen en la profunda lección moral que se extrae de este gran misterio del universo no de sus misterios sino de sus verdades tan comunes a nuestro alrededor que normalmente las pasamos por alto y no las vemos nada solo puede perturar imagínense dos o más átomos uniéndose hacen una molécula dos o más moléculas una producción mayor y son las incontables multitudes de esas uniones las que producen el universo dos átomos uniéndose una molécula dos o más moléculas unidas una producción mayor y esta esta multitud de uniones son las que forman el universo cualquier entidad individual que intente seguir el poco noble camino del interés propio aislado está oponiendo su voluntad que es enana a la fuerza que está manteniendo a las estrellas en su curso da salud a nuestros cuerpos genera civilizaciones y produce todas las maravillas que nos rodean todos somos hijos del universo de su lado físico y de su lado espiritual y divino por lo tanto en cada corazón humano hay una fuente inagotable no sólo de inspiración sino también de crecimiento de esperanza de sabiduría de amor de modo que aunque el mundo de hoy se encuentre aparentemente en una condición lamentable en un estado desesperado todavía contiene dentro de sí a hombres y mujeres suficientes para llevar la ola evolutiva del progreso por encima de su actual agitación y lucha porque la mayoría de la humanidad es esencialmente correcta en sus instintos especialmente en sus instintos superiores todos los hombres de bien deberían unirse en defensa de estas verdades primigenias y sencillas que todo corazón humano puede comprender ya es hora de que los hombres y las mujeres empecemos a mirar el lado bueno de las cosas a ver esperanza en nuestro alrededor a olvidarnos de nosotros mismos y de nuestras pequeñas preocupaciones y a vivir en el infinito y en lo eterno hay una paz que mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno vivamos en el eterno es infinitamente más fácil esto que enfermarnos continuamente con inquietudes y preocupaciones dentro de cada uno de nosotros hay algo divino a lo que nos podemos aferrar y que nos va a llevar adelante ya se va acabando la mística de la vida cotidiana aquí voy a contarles una anécdota que nos contaba Kim Diu siempre bueno repetidamente de vez en cuando nos la cuenta que es ese monje que va a ver a su gurú a su maestro y le dice maestro ¿qué tengo que hacer para alcanzar la iluminación? y su gurú su maestro le dice corta leña y trae agua y entonces se va a cortar leña y a traer agua y está cortando leña y trayendo agua mucho tiempo hasta que alcanza la iluminación y entonces una vez iluminado va a ver a su gurú a su maestro y le dice maestro ¿ahora qué hago? y el maestro le dice corta leña y trae agua porque la mística es la mística y en cortar leña y traer agua hay encerrada una mística dentro del corazón de eso según como lo hagamos luego simplemente mencionar a Teresa de Jesús que es la que me ha inspirado en las cacerolas y los cucheros y porque ella en medio de su mis... todos espero que todos sepáis quién es Teresa de Ávila o Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada si no lo sabéis ir a Google y buscar la Wikipedia y ver todo lo que esa mujer fue capaz de hacer pero en medio de su misticismo porque era supermística tiene un enorme sentido práctico y no para en toda su vida desde que empezó no para de crear monasterios uno detrás de otro y de dar consejos y de escribir para sus monjas y de tener sus experiencias místicas y era ella la que decía a sus monjas chicas a trabajar que entre pucheros también anda Dios entonces esto es una una frase que me gusta mucho y que tenemos que aplicarnos cuando tenemos tendencia a salir volando ¿no? a poner los ojos en blanco y pensar que uff que mi mundo no mi reino no es de este mundo que va que va entre pucheros anda Dios y hay que hay que trabajar ahí también y luego la tercera anécdota o la tercera cita que me gustaría compartir es la carta 68 de del Mahatma KH ya saben que tanto KH como el Mahatma M mantuvieron correspondencia con Sine otros pero con Sine mucho y tenemos ese libro que son las cartas de los Mahatmas y Sine era el Chela laico de KH y en un momento dado se lamenta y le escribe una carta y le dice tengo mucha pena porque seguramente que no he adelantado espiritualmente o por dentro porque durante estos últimos tiempos me he dedicado mucho a mi familia y a mis obligaciones familiares y la carta 68 que es una de mis preferidas KH le dice ¿le parece a usted poca cosa haberse dedicado a sus obligaciones familiares? ¿qué mejor causa que el cumplimiento del deber de cada día y de cada hora? ¿qué mejor sendero hacia la iluminación que la diaria conquista del yo que la perseverancia que enfrentarse a la desgracia con la serena fortaleza que se convierte en ventaja espiritual y ahí lo deja pero estas son esas reflexiones que a mí me gusta poner en la nevera cuando estás ahí peleando y me caché en la mar esto que no sale y aquello no sé qué entonces mira esto mira qué nos dice porque KH se lo escribe pero nos lo está diciendo a nosotros no hay ninguna diferencia aunque lo escribiera ciento y pico años antes bueno no me hablen de que el altruismo es algo extraño y exótico e inusual y por lo tanto impracticable porque es lo único que vive perpetuamente lo único que perdura para siempre cuando cualquier elemento o parte del cuerpo humano comienza a funcionar por sí mismo que tenemos una enfermedad el hígado se pone a fabricar no sé qué y ahí y ahí ya tenemos liada o cualquier otro órgano cuando cualquier elemento o parte de cualquier combinación estructural que ayuda a componer el mundo que nos rodea comienza a funcionar por su cuenta es decir lo que llamamos interés propio que vemos degeneración y decadencia no hay más que mirar afuera y pregunto ¿cuál de los dos caminos debemos seguir? ¿el camino de la inteligencia cósmica que nos trae salud interior y exterior paz interior y exterior fuerza interior y exterior y unión interior y exterior o las enseñanzas de un egoísmo mezquino y aislado que busca lo suyo en prejuicio de los demás? el altruismo nos pone en íntima unión con el latir del corazón cósmico y cuya idea si logramos transmitirla a la mente de los hombres justificará con creces todo el trabajo que los grandes maestros de sabiduría han estado haciendo por la humanidad desde tiempos inmemoriales la ética por encima de todo así que tenemos ante nosotros la eternidad el infinito cada instante del tiempo es una nueva elección así como en el pasado nos hemos hecho a nosotros mismos lo que ahora somos en el futuro podemos labrar nuestro destino y hacernos a nosotros mismos precisamente de acuerdo con la visión que tenemos de nosotros para convertirnos en el futuro me ha salido una frase complicada pero es fácil ¿no? o sea que somos lo que nos hemos creado en el pasado ser ahora y ahora tenemos en nuestras manos el moldear lo que vamos a ser en el futuro el hombre solo es una reproducción evolutiva cíclica de sí mismo a partir del pasado en el presente caminando hacia el futuro ese es nuestro destino bueno y ahora sí que ya estamos llenando al final cinco minutos más de tiempo voy a mencionarlo solo no voy no voy a hablar de cada figura porque os invito a que los que estéis interesados lo investiguéis por vuestra cuenta pero bueno Teresa de Águila ya hemos hablado de ella un poquito pero tenemos otros personajes tenemos Ildegarda von Wingen que es un personaje que desconocemos poco desconocemos mucho conocemos poco porque se ha hablado relativamente poco de ella pero que mujer era como como la Teresa de Ávila sin parar haciendo cosas mujer de acción donde las haya pero que me dicen de Teresa de Calcuta otra que tal o de Francisco de Asís o de Miguel de Molinos el gran olvidado o de Vicente Ferrer al que probablemente conocemos muchos aquí porque debemos estar apadrinando niños y niñas en India con mucho gusto o Taylor de Chardin que era otro místico poco conocido contemporáneo está muerto ya pero bueno es un poco como Panic y todas estas figuras del pensamiento contemporáneo que nos pueden enseñar muchas cosas si tenemos la paciencia de buscar aquello que nos han que nos han escrito nos han dejado escrito y todos los desconocidos que han laborado y laboran diariamente por aliviar el sufrimiento del mundo esos son los místicos así que como conclusión a mí me gustaría afirmar que hay una mística muy profunda en la teosofía y que hay una mística muy profunda en la vida cotidiana y para terminar una cita sacada de la doctrina secreta página 291 de la edición de Kier en el primer volumen y probablemente es la cita mi cita favorita de toda la doctrina tiene dos partes la primera dice el hombre debe esforzarse siempre en favorecer la evolución divina de las ideas la evolución divina de las ideas convirtiéndose en todo lo que pueda en cooperador de la naturaleza en su trabajo cíclico convirtiéndose en cooperador de la naturaleza en su trabajo cíclico y ahora viene la perna solo el siempre ignorado e incognostible Karana la causa sin causa de todas las causas es quien debe poseer su templo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón lo voy a repetir solo el siempre ignorado e incognoscible Karana la causa sin causa de todas las causas solo él es quien debe poseer su templo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón invisible intangible no mencionado salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual quienes le rinden culto deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas haciendo a su espíritu el único mediador entre ellos y el espíritu universal siendo vuelvo a repetir esto haciendo a su espíritu el único mediador entre ellos y el espíritu universal siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia con P mayúscula esta es nuestra verdadera mística nuestro verdadero místicismo queridos amigos si no os he hecho dormir os agradezco vuestra atención y si os he hecho dormir os pido disculpas por ser tan pesada muchísimas gracias a todos gracias nos a a